Estamos teniendo la participación de la Cruz Roja con charlas dirigidas a los estudiantes sobre plan familiar de emergencias. Es una plática que ha sido adaptada especialmente para el tiempo de nuestros alumnos, en donde se les explican los elementos principales que deben tener presentes para poder estar listos para reaccionar ante una situación de emergencia como un terremoto, un tsunami, en fin, ese tipo de emergencias. Es un tema muy importante, es el plan familiar de emergencia, es qué hacer antes, durante y después de un desastre. Cómo preparar tu maleta para la hora de un desastre, qué es lo que debe de traer, las comidas que debe de traer, mínimo para 72 horas, que son tres días, que tenemos que estar autosuficientes en alimentación, agua, medicamentos, si tenemos personas especiales en casa, niños, nuestras mascotas, todas esas cosas las debemos de tener ya listas para no andar corriendo durante el desastre. ¿Qué es lo que nos va a mitigar un poquito todo el estrés a la hora de...? Sabemos que tenemos diferentes tipos de desastres naturales y causados por el hombre, entonces es importante saber cómo actuar en cada desastre, ¿no? La intención de colaboración con la Cruz Roja en este sentido es poder llegar al mayor número de personas posibles dentro de la comunidad universitaria. Con cada alumno que está aquí o con cada profesor o cada trabajador que tenga acceso a esta charla, pues se está multiplicando el alcance, desde luego, porque cada uno de nosotros seremos multiplicadores de estas actividades que tenemos que llevar a cabo en un momento de emergencia con nuestras familias, con nuestros amigos. Lo que aquí aprendan es algo que puede salvar su vida, que puede salvar la vida de un ser querido, que los puede ayudar a enfrentarse a una situación difícil que no estamos exentos.